Música No vuelvo en ti, no vuelvo en ti En el aire y sin mar, hay mis sueños de paz Me gusta todo, se aclara y se vuelve al saguario Vivir sin vos, morir sin Dios Esquinas o al azar, soledades de bar Que en goedo y tarijas pere hasta llorar No pude ser indiferente No supe perder entre la gente Pero aprendí a seguir buscando y acaso El equipo de hoy su viejo amor El equipo de hoy su viejo amor Salir de aquí no estuvo en mí En el tiempo de andar una década atrás Cuando el miedo era que no me buscó lo más Estuve aquí cuando te vi Y hoy todo sigue igual Y hoy todo sigue igual Te imagino llegar Porque nunca vuelvo me dejo olvidar No pude ser indiferente No pude ser indiferente No supe perderme entre la gente Pero aprendí a seguir buscando y acaso El equipo de hoy su viejo amor El equipo de hoy su viejo amor No pude ser indiferente No supe perderme entre la gente No pude ser indiferente No supe perderme entre la gente No supe perderme entre la gente Y hoy todo sigue igual